Entraron a mi pieza donde yo estaba durmiendo, se llevaron la ropa, la plata que teníamos guardada, los documentos míos, los documentos de mi hijo, los llaveros, y abrieron el garage, revisaron un poco ahí y se fueron. Calculamos que eso se habrán ido en 10 minutos, 15, no sé ni cuántos eran, ni nada, porque no me desperté, gracias a Dios. Nadie se dio cuenta, ustedes seguían... No, seguimos viendo, mi hijo en el departamento que hay atrás, y yo en mi pieza es donde entraron y no, no, por suerte no me desperté. Llama la atención la audacia de los delincuentes, ¿no? Sí, uno se da cuenta que viene enjugadísimo y es lo que te da miedo, ¿no? Te da miedo que viene enjugado, no sabés que si te llegas a despertar y lo encontrás que reacción tiene él, no sé ni la mía, pero la de él tampoco, me da miedo eso. Mucho peor. Sí, 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 si alguien tiene coraje de meterse dentro de una pieza donde hay una persona durmiendo, luego de meterse en la pieza, robar el dinero, robar documentos, ropa, se metieron en una cocina, revisaron el comedor, desarmaron la computadora para tratar de llevarse acá. Mucha impunidad sabiendo que hay una persona durmiendo, y está muy jugado. Está jugado, da miedo porque está jugado. ¿Se tomaron todo ese trabajo, ese movimiento, por toda la casa? Abrieron la puerta del patio, abrieron la ventana, abrieron el garage. Gracias a Dios durmo profundo, que es lo único que te agradecer, sí. ¿Ningún dato? ¿Por lo menos le pudo sacar la policía de esto? No, estuvo la policía científica, tomó algunas huellas, que no creo que tenga resultado, porque todos abrimos la ventana, todos la cerramos, así que no. Pero bueno, se preocuparon en venir. ¿En lo concreto es que se llevaron algunas cosas? En lo concreto es que algunas cosas perdimos, y que como siempre en estos casos uno termina diciendo que gracias a Dios no nos pasó nada, pero no es gracias a Dios que nos robaron otra vez. No se conforma nada más que con eso. Sí, estamos llegando a un punto en que uno dice, bueno, por lo menos no me lastimaron, no debería ser así, uno debería tener otra actitud, pero la actitud es esa. Gracias a Dios nos lastimaron, gracias a Dios no estaba mi hija en la pieza de al lado, porque podían haber sido muy serias las cosas. Hoy escuché que pasó de todo en Bahía Blanca y con violencia. Bueno, nosotros tuvimos suerte, no hubo violencia, hubo nada más que un robo.